Aquí comienza Esto Da Que Hablar. Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales. Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión. Esto Da Que Hablar. Bueno, siendo las 8 en punto, damos comienzo a Esto Da Que Hablar. Mi nombre es Mayra Sofía. Como siempre, pueden encontrarnos en las redes, en Facebook, YouTube e Instagram, como Esto Da Que Hablar. Nuestros teléfonos, si quieren comunicarse, son el 4139-5684 o el 4139-5689. En el día de hoy, estamos con el doctor Vadim Mishanchuk, abogado penalista de la UBA, asesor en temas de salud y violencia, y abogado de la Asociación de Médicos Municipales. Y como siempre, con Amalia Barcán. Buenas noches. Hola, ¿cómo te va Mayra? Gracias por la presentación. Muy buenas noches. Es un gusto tenerlo aquí, doctor. Tenemos que aclarar que es abogado y no doctor en medicina, ¿no? Porque en general nos acompañan en este programa muchos médicos. Bueno, el doctor es abogado, como dijo Mayra, es especialista en temas de salud y violencia, y es abogado de la Asociación de Médicos Municipales. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿las personas tenemos derechos a la salud? Bueno, antes que nada, buenas noches. Muy buenas noches. La verdad que es un placer estar con ustedes hoy acá. Soy oyente del programa, así que para mí es un gusto estar con ustedes hoy pasando este rato. Bueno, mirá, por supuesto, a una pregunta concreta, una respuesta concreta. Por supuesto que todas las personas tenemos derecho a la salud, y ese derecho está garantizado por la Constitución Nacional. Más aún, a partir del año 1994, con la reforma constitucional que operó en nuestro país, nosotros adherimos a un montón de pactos y tratados internacionales, y nos sometimos a tribunales internacionales. Entonces, al incorporar esos pactos y tratados internacionales a la Constitución Nacional, en ellos surge expresamente el derecho a la salud, como un derecho constitucional. Ahora, mucha gente me dice, ¿qué implica el derecho a la salud? Y yo digo, ¿qué creen ustedes que implica el derecho para la salud? Y mucha gente me dice, bueno, mirá, para mí el derecho a la salud es que si yo me enfermo, tengo acceso a un hospital público, llego, me diagnostican, me tratan, bueno, y el tratamiento puede ser, resultar beneficioso o no. Pero eso es lo que la gente cree en principio, como el derecho a la salud. Pero es mucho más que eso. Eso yo les digo, es mucho más. Es mucho más. Y el derecho a la salud, según estos pactos y tratados internacionales, es decir, según nuestra Constitución, y un montón de leyes que se dictaron a partir de la nueva Constitución, es mucho más. Primero, es derecho a la información. Es decir, que una entidad, una institución de salud, más allá de prestarte el servicio de salud, tiene que empezar por brindarte la información. Segundo, además de la información, incluye el acceso a programas de promoción y de prevención. Es decir, tenemos derecho a la información, englobado dentro de lo que es el derecho a la salud. La información, la promoción, la prevención, la asistencia, obviamente. Y hoy, después de una ley que es la 26.529, que es la de derechos del paciente, que es del año 2009, derecho, por ejemplo, a una muerte digna, en los casos en que cursemos una enfermedad terminal o alguna lesión nos haya puesto en una situación similar a una enfermedad terminal, y derecho a hacer directivas de voluntad anticipada. Es decir, que una persona en pleno estado de salud, puede dejar directivas de voluntad anticipada, por escrito, con determinadas formalidades, para que el día de mañana, si tiene que atravesar por una atención médica o algún tipo de patología o lo que sea, se cumpla con eso. Es decir, que hoy, yo si quiero tomar una decisión respecto a mi vida, si me llegase a pasar algo, ¿lo puedo hacer? ¿Lo puedo dejar por escrito? Por supuesto. Por supuesto, sí. ¿Sabés por qué? Porque operó un cambio de paradigma. Con la nueva constitución, con los pactos y tratados internacionales, con las nuevas leyes que se dictaron en consecuencia, como la ley del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y otras leyes, que hay mucho para hablar, el cambio de paradigma operó y hoy, digamos, opera libre y abiertamente el derecho a la autonomía de la voluntad. Hay un cambio de paradigma, es decir, de un modelo en donde otros tomaban las decisiones por nosotros, e inclusive nosotros nos poníamos en manos de los profesionales de la salud, y ellos tomaban las decisiones conforme lo que pensaban que era más acorde a nuestro Estado, hoy no, a nuestro Estado de Salud. Hoy, por ejemplo, si yo me niego a un tratamiento, puedo hacerlo, aunque eso implique un acortamiento de mi periodo de vida. Una pregunta antes de que nos sigamos adentrando en el tema. ¿Estas leyes son nacionales? ¿Hay algunas leyes que son para todo el país y hay algunas que son para el gobierno de la ciudad? Bueno, nuestro sistema republicano implica, republicano y federal implica que tenemos leyes nacionales y leyes locales. Acá hay leyes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una ley básica de salud, que es la 153, entre otras, y las provincias tienen sus leyes. Ahora, ¿en qué casos nosotros nos regimos por las leyes nacionales, nosotros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, cuando son cuestiones que no son facultades de las provincias, nosotros somos como una provincia, o cuando nosotros nos adherimos a una ley. Hace poquito, por ejemplo, la ciudad se adhirió a la ley de salud mental, por ejemplo, que es una ley nacional, a pesar de tener la ley 448, que también es una ley de salud mental. Es decir que tenemos un combo, un mix, es decir, tenemos leyes nacionales, como vos bien decís, que rigen, no en todo el territorio, rigen en lo que es las dependencias nacionales. Por ejemplo, acá tenemos un hospital nacional que es el Hospital Posadas, ahí rigen las leyes nacionales. En los hospitales de la ciudad rigen las leyes de la ciudad, salvo que la ciudad se haya adherido a leyes nacionales. Es decir, es un tema... Perfecto. Es decir que hay como un mix. Hay un mix y hay que estar muy... Es un sistema mixto y hay que estar muy bien informado a qué leyes se adhirió la ciudad y a qué leyes no, en qué casos la ciudad tiene una ley propia y, hablando mal y pronto, no le da bola a la ley nacional, por ejemplo. Totalmente. Igual tiene que haber una coherencia entre las leyes locales, las leyes nacionales y la Constitución Nacional. Claro, nunca pueden ser contradictorias. No deberían. Hay casos, pero es donde se plantean conflictos. Perfecto. Yo te quería preguntar algo. Vos dijiste el derecho a la asistencia. ¿Sí? Todos tenemos el derecho a la asistencia. Muchas veces escuché a la gente que pregunta, o que hay un accidente en la calle, y la pregunta que te voy a hacer es muy concreta. Si tienen un accidente en la calle y pasa una ambulancia que no es pública y es privada, y esa persona no tiene acceso a nada privado, ¿tiene la obligación de levantar a esa persona y llevarla hasta una institución, la más cercana, aunque no sea pública? Bueno, como siempre, con los principios generales hay que ser cauteloso. Y sobre todo en temas de salud, donde lo ideal es ver el caso concreto. A ver, si hay una persona... Tenemos ejemplos de sobra, es decir, hemos vivido, la Ciudad de Buenos Aires ha vivido situaciones como penosas, penosísimas eventos de víctimas múltiples como, por ejemplo, lo que pasó en Cromañón, yo fui abogado de defensor de la gente del SAME, otros, 11, en donde hay una colaboración entre el sector privado, entre el privado con el público. A ver, si hay un accidente en la casa y está viniendo el SAME, la ambulancia tiene que parar, la ambulancia privada... A ver, si está viniendo el SAME y no hay una situación de urgencia que requiera que esa persona sea trasladada de forma inmediata, bueno, no tendría por qué, no tendría una obligación. Era el SAME, sí. Claro, por eso es difícil establecer obligaciones... No, por eso te dije, en una situación de urgencia donde corre riesgo de herida. Sí, sí. Y hay que hacer un traslado inminente. En una situación de urgencia donde corre riesgo de la vida, de hecho pasa todos los días, es decir, la ambulancia se pone a disposición y después le puede cobrar, hablando en términos prácticos, al PAMI, si era un paciente del PAMI, a otra obra social, hay una cuestión de recupero. Lo mismo cuando un hospital público atiende a una persona que tiene obra social o que tiene una medicina prepaga, tiene la facultad de cobrarle después, de facturar, que puede ser más rápido o menos rápido, pero está esa facultad. Perfecto. Hablábamos de los derechos. Te hago esta pregunta porque te hice esa pregunta porque hay mucha gente que por ahí tiene esta duda y me lo han consultado varias veces. Hablando de los derechos, hablaste de los derechos a la asistencia, de los derechos a la información, que me parece sumamente importante y como vos decís, es un cambio de paradigma, porque antes no existía el derecho a que te informe acerca de qué es lo que te está pasando, qué tratamiento te van a dar. Y si no estás de acuerdo con ese tratamiento, vos algo deslizaste al respecto. No estás de acuerdo. Supongamos en el caso de una amputación. Me acuerdo hace muchos años que yo ya me dedicaba a la función que sigo cumpliendo hoy. Había que hacer la consulta con un juzgado, hacer una intervención. Digo, yo creo que algo de eso hoy ha cambiado con este nuevo paradigma. Algo dijiste, pero me gustaría que lo vuelvas a aclarar. Sí. Mirá, ya en la ley 17.132, que es del año 67, se decía que el profesional de la salud está obligado a respetar la voluntad del paciente. Pero, a pesar de eso, se judicializaban casos por temas de amputación. No, el tipo no se quiere amputar la pierna, vamos a pedir un recurso de amparo, vamos a judicializarlo. Es decir, como esa ley fue muy discreta, muy sutil, salió la 26.529 en el año 2009, 26.529, donde deja en forma expresa y repite en varias partes de la norma que rige la plena autonomía de la voluntad y que un paciente bien informado puede decidir no amputarse una pierna y hay que respetar ese derecho. Mirá, en médicos municipales tenemos un 0800 que es de consultas jurídicas urgentes que está habilitado a las 24 horas desde el año 2007 y lo manejo yo. Pero esto es literal, no va a un call center, te atiendo yo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana porque deriva mi cerebro. Es para los médicos, es para los afiliados de médicos municipales. Médicos y no médicos como médicos municipales. Sí, sí, para los profesionales de la salud. Sí, entonces, ¿sabés qué? Fueron bajando esas consultas a raíz de la divulgación. La verdad que este programa es muy importante lo que vos haces a través de este programa porque uno de los conflictos más grandes que hay hoy en la salud es que el derecho cada vez más ha avanzado en el sentido de otorgarle derechos a las personas y los sistemas de salud tardan en acomodarse a esa normativa. Entonces, esto de la autonomía de la voluntad implica la negativa de recibir un tratamiento aunque eso implique que yo me voy a morir, hablando mal y por favor. Eso por un lado. Algo con respecto a lo que hablábamos antes en relación a las situaciones en la calle. Te quiero decir que lo que pasa actualmente es que quien llega primero generalmente es el SAME. El SAME hoy por hoy te digo está llegando antes que cualquier otra ambulancia de sistema privado y lo que hace en este caso es si no puede esperar es después el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intenta facturar a la medicina privada. Perfecto. Cuando se compensa a ese paciente se lo deriva por su lado. Perfecto. Buena la aclaración que hiciste porque quiere decir que ha mejorado muchísimo y yo sé que es así el tema del trabajo del SAME. ¿Cierto? Que ha mejorado mucho. El SAME hoy es un ejemplo a nivel internacional. Bueno, de hecho por eso se copió el SAME y se extendió al resto del país. Mirá si no era un modelo exitoso que hoy tenemos SAME Provincia y SAME en otros lugares de la República Argentina. Bueno, eso es buenísimo. Hay que decirlo muchas veces porque todo lo que mejora siempre nos quedamos a las cosas malas y hay que decir las cosas buenas también. porque mejoró gracias al recurso humano. Vos no sabés el compromiso que tiene la gente del SAME. El compromiso es decir hace lo que le gusta. Son tipos que no se bajan de la ambulancia. Bueno, vos lo ves al Beto Crescenti que llega antes que baja con el helicóptero y ahí lo tenemos por todas partes. Mirá, volviendo al tema anterior sobre qué pasa si una persona se niega a determinado tratamiento y eso implica por ejemplo que se produzca la muerte. También existe el tema de la objeción de conciencia. Es decir yo esto lo quiero hacer esto no lo quiero hacer. ¿Y qué pasa con el tema de la objeción de conciencia? A raíz de todas estas nuevas leyes que salieron el tema de la objeción de conciencia no puede operar como un limitante al acceso a la información. Es decir yo puedo ser objeto de la conciencia yo puedo decir esta práctica no la realizo pero igual tengo la obligación de informarle a ella que tiene derecho a acceder a la muerte digna a directivos de voluntad anticipada en el caso de situaciones complejas a interrupciones legales del embarazo. Es decir por más que yo sea objetor de conciencia tengo la obligación de informar. Yo la práctica puedo no realizarla es mi derecho pero el derecho a la objeción de conciencia termina donde empieza el derecho del paciente a recibir información la práctica puedo no hacerla pero tengo que dar la información y después elegirá otro profesional que haga la práctica es obligación del director del hospital arbitrar los medios necesarios para que esa persona acceda a la práctica pero eso no puede operar como un limitante eso no puede operar como una demora eso no puede operar como una barrera es decir quien aprovecha que es sujetor de conciencia para impedir que una persona goce de un derecho está incumpliendo con los deberes de funcionario público porque todos los profesionales de la salud que trabajan en un hospital público son funcionarios públicos para el derecho penal vos realizando la misma tarea que realizas en el hospital Álvarez sos funcionario público la misma tarea la realizas en una clínica privada y no sos funcionario público esto hay que se tiene que concientizar el personal los trabajadores de la salud que cuando están en un hospital público tienen una carga extra como funcionario público claro porque muchas veces yo escucho a colegas y otros profesionales decir no pero nosotros no somos funcionarios públicos yo les digo si nosotros somos funcionarios públicos artículo 77 del código penal más clarito imposible realmente te invito a ir al tema musical de esta noche y volvemos dale a ver con más esto de aquí a hablar que vamos a escuchar Mayra vamos a escuchar al dúo lean y sol que hacen covers y temas propios de rock nacional los pueden encontrar en facebook y youtube y primero vamos a escuchar antipatía siempre preferí resguardar mi corazón poner mi corazón mirándome a los ojos me atrapaste sonreíste me compraste siempre desconfiada tímida 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 el miedo a quebrarme me impidía vivirte incluso sentirte y sin embargo me hablaste sonreíste me usaste me diste me diste por omisión una antipatía en creación me dejaste me dejaste dudas me agarraste me soltaste me soltaste no sonreíste no entendiste y al fin y al cabo no estaba errada y al pasar los días fui comprimiendo del tiempo todo lo sana que dan los recuerdos me diste me diste por omisión una antipatía en creación me dejaste me dejaste dudas no me agarraste me soltaste me soltaste no sonreíste no entendiste y ahora volviste sonreíste y me entendiste y sin embargo no pudiste cómprame que me perdiste continuamos continuamos en esto da que hablar seguimos en esto de que hablar con el abogado penalista Vadim Mishanchuk hablando sobre temas de salud y violencia María muy bien Vadim hablamos un poco de objeción de conciencia de la información que tiene que recibir el paciente de los derechos a conocer que tiene y el tratamiento y a elegirlo y a decir que no si no está de acuerdo ahora hablamos de adultos pero que pasa con los chicos porque hay un cambio también ahí en la ley que te voy a contar un caso hace unos años vinieron al hospital me llaman de pediatría ¿por qué? porque hay llegaron a pediatría dos chiquitos de 8 y 5 años solos a hacerse atender entonces claro te estoy hablando de 15 años atrás 17 años atrás más o menos la pediatra me llama sumamente este alborotada porque no entendía cómo dos chicos podían llegar solos y qué hacer con esos chicos bueno yo voy los acompaño mientras los atienden yo hablo con ellos les pregunto qué pasó que estaban solitos que no lo había acompañado mamá y después los acompaño a la casa ¿no? terminamos la consulta me voy con toda la indicación médica y los llevo a la casa y en realidad la casa era un lugar en el barrio de flores tenemos muchos de estos temas este una casa donde había muchas habitaciones vivía mucha gente que trabajaba ahí también en este costura la mamá ocupaba una habitación y en la habitación había otro nene en la cama con fiebre bueno yo adentro saludo a la mamá le pregunto qué había pasado que no los había podido acompañar digo esto a la médica la como la que la conmovió y me dice yo no les puedo dar tratamiento ni atender ni decirle nada a estos chicos solos necesito un adulto que esté acá que nos acompañe para que pueda decidir decirme y demás ¿esto continúa igual? bueno ahora una pregunta concreta una respuesta concreta no operaron muchos cambios que ahora los vamos a charlar en primer lugar quiero decir te escuchaba y decía mirá la importancia del servicio social ah bueno a mí no me lo vas a decir mirá la importancia de esta ampliación de derechos que hay sobre las personas necesariamente requirieron de la existencia y la a ver y la y elevarle la importancia a un montón de profesiones de la salud que no son médicos es decir vos hablás de esto del servicio social mirá la tarea que hace o las obstétricas no te conté cómo terminó porque abajo de la cama es decir abajo de la almohada de la cama del chiquito había un cuchillo del tamaño de carnicero donde el otro nene de cinco pasaba por ahí y yo me acerqué porque el nene me dijo ay y vi el cuchillo entonces me pregunta la mamá qué era por qué estaba el cuchillo ahí porque era peligroso entonces la mamá que era de otra nacionalidad y tenía otra cultura y otros pensamientos y otra educación me dice que era para cortar el mal entonces trabajé toda esta situación para que el cuchillo lo pueda poner en otro lado yo obviamente que respeté su decisión y su cultura pero bueno logré que el cuchillo lo ponga en un armario arriba que el riesgo para esos chiquitos sea el menor posible y obviamente que seguimos trabajando con esta familia desde muchas otras cuestiones que le estaban pasando y yo bueno esto es el hospital público así es esto se lo vos lo dijiste esto es el hospital público y cuando decimos que operó un cambio legislativo es porque la sociedad cambió es decir nosotros nuestra sociedad cambió es decir a lo que era nuestra sociedad hace 40 años atrás hoy es una sociedad diferente que abrazó a otras culturas de países vecinos o de países cercanos o no tan cercanos pero es decir nosotros somos un combo una población que es un combo que en su momento ya fue así mi viejo era ucraniano y en los últimos 25 años abrazamos a un montón de otras colectivas entonces por eso digo estos nuevos derechos necesariamente requieren requieren un servicio social fuerte requieren de obstétricas que cumplen un rol en todo lo que es la salud sexual y reproductiva en la prevención de enfermedad de transmisión sexual en la anticoncepción en la este proyección de familia es decir cuando una mujer quiere quedar embarazada cuando no cuando quiere formar una familia cuando no es decir mirá estoy hablando de dos profesiones solamente servicio social y obstétricas es decir mirá mirá que interesante son otros muchos temas hospital público mirá lo que es el hospital público que está en avanzada con respecto al sector privado pero bueno vamos a tu pregunta los derechos de los niños nosotros arrancamos la charla del día de hoy hablando de la reforma constitucional y que esa reforma constitucional implicó que la Argentina se adhirió a un montón de pactos y tratados internacionales esa es la génesis ahí empieza el desarrollo de los derechos del niño a través de los pactos y tratados internacionales es decir que se le empezó a dar importancia supremacía a los derechos del niño a partir de que esas leyes internacionales forman parte de nuestra constitución nacional por ende de nuestro derecho local además de eso el primero de agosto del año 2015 salió el nuevo código civil que en general la gente conoce el nuevo código civil viste por los programas nosotros somos una sociedad muy particular nos enteramos de los cambios legislativos a través de los programas del Chimento que saben todos del nuevo código civil divorcio el divorcio exprés pero bueno además del divorcio exprés además del divorcio exprés el nuevo código civil introduce una serie de cambios que son fundamentales en la práctica de lo que es la salud pública uno de ellos es la baja en la edad para prestar consentimiento para actos médicos y sobre el propio cuerpo por ejemplo antes una persona podía firmar un consentimiento solo es decir sin los padres a partir de los 18 años con el nuevo código civil eso bajó a 16 pero además de haber bajado dos años la edad para poder prestar un consentimiento para lo que sea para operarme no operarme además abrió una ventana que va entre los 16 y los 13 en donde esos menores esos niños adolescentes pueden también prestar su consentimiento sin la presencia de sus padres en casos que no impliquen un riesgo para su vida un riesgo para la salud es decir en situaciones que no impliquen un riesgo que pasa con chicos más chiquitos por ejemplo 8 y 5 años el principio general es que uno no los puede privar de la asistencia es decir por más que venga solo el chico el sistema de salud público no tiene que ser expulsivo sino todo lo contrario tiene que ser inclusivo y los tiene que atender no tengo a quien me pueda prestar su consentimiento mira si es urgente el principio del consentimiento cede en todos los casos niño niño adolescente adulto es decir vos no le podes privar de asistencia a un chico de 5 años no lo podes privar de asistencia ahora si después requiere este por situaciones específicas por cosas programadas cirugías programadas tratamientos programados y no tenes un mayor responsable bueno para eso esta desde hace algunos años el consejo del menor en niño y adolescente consejo de derechos consejo de derechos entonces vos haces una llamada de teléfono donde entiendo que hay una guardia como la del 0800 de médicos municipales de abogados en donde te reciben la consulta la denuncia entonces sí pero para que quede claro aunque tenga 5 años aunque tenga 4 8 no lo podes privar de asistencia la falta de consentimiento de un mayor implica que habrá que solicitar después algún órgano estatal en la ciudad de buenos aires ese consejo en las provincias también hay otros con nombres similares pero en principio es así y además todos estos pactos y tratados internacionales que se incorporan a nuestra constitución y otras leyes que se dictaron acá en consecuencia dicen que además hay que escuchar al chico no importa la edad hay algo que se llama autonomía progresiva de la voluntad de hecho el viernes voy a hablar sobre esta cuestión te propongo algo tenemos que ir a la tanda publicitaria así que hablamos de la autonomía perfecto cuando volvemos te parece bueno martín muy buenas noches y vamos a la tanda publicitaria toda que hablar te da la oportunidad de poner tu música al aire si sos músico o tenés una banda independiente acercanos tu música dale te ayudamos a despegar tus éxitos disfrutar tu radio te acompaña fm flores noventa punto siete chancanelo el verdadero sabor de la aceituna tu negocio depende de tu decisión llama hoy radio fm flores cuarenta y uno treinta y nueve cincuenta y seis ochenta y nueve en alra usted es la prioridad grandes ventajas y bonificación su usado o plan de ahorro es efectivo alra volkswagen avenida juanbe justo dos mil seiscientos once teléfono cuarenta y seis cincuenta y seis cinco mil setecientos servicio cuarenta y seis setenta y uno ochenta y ocho ochenta y ocho triple doble punto alra v w punto com en alra primero usted aquí ya es con la conducción de alberto consiglio todos los viernes a las diecisiete por fm flores estación de servicio ipf autorizada cambio de aceite y filtro lavado en grasa servicompras locutorio internet solicite su tarjeta serviclub y canje sus premios en estación de servicio ipf autorizada jonte y lavallol teléfono cuarenta y cinco sesenta y seis dieciocho ochenta y tres si la rutina te agobia y no tenés ni idea de dónde estás parado ya tenemos algo en común ahora enchufate con nosotros y ponele rock a tu vida ni idea un programa que solo sabe de rock viernes a las dieciocho por fm flores el payaso jardín de infantes y maternal niños de cuarenta y cinco días a cuatro años el payaso paes dos mil ochocientos setenta casi nazca teléfono cuarenta y seis once noventa y siete setenta y ocho continuamos en esto da que hablar hombres y mujeres como vos o como yo intentando aprender a vivir mejor continuamos en esto da que hablar hablando sobre temas de salud y violencia pueden comunicarse con nosotros al cuatro uno tres nueve cinco seis ocho cuatro o el cuatro uno tres nueve cinco seis ocho nueve muy bien este presentaste al doctor seguimos con el doctor badim michanchu abogado penalista muy bien badim este habíamos quedado con el tema de autonomía progresiva de la voluntad qué es esto bueno esto es un concepto jurídico que se introduce a partir del nuevo código civil ya se venía trabajando jurisprudencialmente pero queda plasmado en el nuevo código civil y decir lo siguiente mira las normas son reglas de juego las leyes no son ni más o menos que reglas de juego pero en cuestiones que tienen que ver con derechos o con otorgamiento de derechos y con salud no pueden ser estáticas es decir vos puedes establecer edades como guías pero por ejemplo vos hay chicos de diez años de doce años que tienen un grado de madurez tal que no te digo que pueden tomar decisiones en forma autónoma pero cuando vos los escuchas cuando el sistema de salud los escucha que los tiene que escuchar o cuando un juez los escucha tiene que dar preeminencia a esa voluntad a ese deseo conforme la capacidad conforme la madurez de ese niño es decir esto es la autonomía progresiva de la voluntad una clara muestra de eso es esta franja que te contaba que se abrió en el código civil que es de trece a dieciséis donde por escrito dice bueno de trece a dieciséis pueden tomar decisiones en tanto en cuanto no pongan en riesgo su vida o riesgo serio su salud entonces es decir es una demostración cabal en el código civil esa franja de trece a dieciséis años de lo que implica la autonomía progresiva de la voluntad que no deja fuera los dedos eh lo que pasa es que hay que evaluar en el caso de un cuerpo yo te decía es difícil establecer pautas generales siempre hay que hablar del caso de un cuerpo porque a veces vos tenés un chico de catorce años y por ahí con un chico de doce años hay un grado de madurez diferente entonces tenés que aplicar esta autonomía progresiva de la voluntad a este concepto que es un concepto jurídico pero bien llevado a lo práctico en cada caso concreto es decir no estar a la frialdad de la ley y a los números no como límites por eso como vos decías hay que escucharlos hay que escucharlos hay que escucharlos bien yo creo que igual escuchar debemos escuchar todos los profesionales de la salud aunque sea un médico clínico aunque sea un fonoaudiólogo aunque sea un traumatólogo digo siempre hay en la escucha y en el tiempo que uno le dedica a ese paciente algo que puede surgir que por ahí no es de su incumbencia incumbencia pero bueno lo puede derivar y esto es muy importante a veces el sistema de salud atenta un poco el sistema atenta por los tiempos por las cantidades de pacientes y cantidades profesionales pero a pesar de eso y te digo a veces más en privado yo tengo charlas me hacen consultas a gente de privado yo me llego al consultorio me metieron quince pacientes en dos horas ¿cómo hago? y si no me dicen bueno si no me gusta se va y ese tipo necesita laburar esa es una realidad porque la salud no es un negocio y las empresas de medicina privada son negocios entonces es un conflicto también cuando vos manejas la salud es un conflicto que bueno vos como abogado de profesionales deberías no ahí como intentar mediar y llegar a acuerdos vos sabes que hay entidades como bueno yo mi corazoncito está en la asociación de médicos municipales mi corazoncito, mi cuerpo y toda mi dedicación pero hay entidades que también nuclean a los profesionales de la actividad privada que tienen una lucha interesante con respecto a eso que monotributan es decir los tienen monotributando en vez de tenerlos en relación de dependencia y hay un montón de cuestiones y un montón de cuestiones nuevas además que surgen en los últimos años que son complicadas un poco ya que tienen que tener un montón de trabajos para total llevar una vida este más o menos quería preguntarte antes de ir a la ley de salud mental que también me me interesaría hablarlo con vos que son los cuidados paliativos y es un derecho que tiene todo el mundo llegado a una etapa de la vida si mira como te respondo si eh bueno nosotros hablamos de la ley 26 500 yo la reitero porque es una ley que marcó un quiebre hay un punto de inflexión esa ley porque además de hablar de la muerte digna además de hablar de las directivas de voluntad anticipada de la autonomía de la voluntad del consentimiento informado te habla de los cuidados paliativos es decir vos tenes derecho a que te respeten la decisión de no tratarte y vivir el final de tu vida como vos elegís vivirlo quizás quizás una persona elige vivirlo no en terapia intensiva todo enchufado que me perdonen los profesionales por la terminología eh sino que elegí vivirlo en una sala común o en tu casa tenes ese derecho ahora bien no te pueden decir bueno pero usted eligió eso así que ahora va en quesela por ejemplo ¿no? nadie te lo va a decir pero digo también así como tenes ese derecho a decidir como es el final de tu vida tenes derecho a que ese final de tu vida como vos elegiste vivirlo sea cuidado a través de sostenes paliativos para el dolor la asistencia etcétera si que puede ser no solo tratamiento para el dolor sino también este acompañamiento psicológico acompañamiento social familiar todo eso implica todo lo que implica todo todo lo que eso implica los cuidados paliativos son un cuidado paliativo de esa situación que se da en un momento determinado de la vida ¿no? esta discusión que algunos dicen bueno lo llamamos muerte digna este derecho o buen vivir porque en realidad ese periodo ese último periodo de la vida forma parte de la vida forma parte de la vida porque vos estas vivo es un buen es un buen morir viste no es pero bueno es una discusión filosófica y también hay una diferencia entre muerte digna eutanasia y eutanasia si ¿podés marcármela concretamente cuál es una y cuál es otra? si hay una línea divisoria muy concreta mira porque cuando voy a dar charlas a veces yo otra vez fui a dar una charla al interior del país y cuando estaba hablando de muerte digna me decían ah pero entonces en Argentina se legalizó la eutanasia no la eutanasia está de esta línea para la derecha y la muerte digna de esta línea para la izquierda ¿sabés cuál es esta línea divisoria? es lo siguiente mira la eutanasia que está prohibida en la República Argentina implica un aceleramiento de un proceso mórbido a través de medios físicos o químicos es decir hay un aceleramiento es decir uno padece una situación mórbida y la eutanasia te acelera ese proceso la muerte digna es te acompaña en ese proceso sin métodos de sostén sin hidratación vía sonda sin alimentación para enterar sin métodos invasivos no lo acelera deja que el proceso biológico natural siga su curso con un acompañamiento de cuidados paliáticos es decir la diferencia es la eutanasia acelera el proceso mórbido la muerte digna o el derecho a la muerte digna o el derecho al buen vivir lo que hace es acompañar ese proceso mórbido con medios de confort muy claro hay un tema que está en el tapete en los últimos meses que tiene que ver con las agresiones que sufren los profesionales de la salud también los maestros pero bueno me interesa en este momento enfocarlo con los profesionales de la salud hay una nueva ley respecto a esto porque estaba muy en el aire todo y han sufrido muchas agresiones los profesionales sobre todo el SAME o profesionales de la guardia que se ven enfrentados a situaciones que son muy críticas pero que terminan en situaciones violentas que es lo que se ha logrado respecto a este tema bueno en primer lugar respuesta directa hay una nueva ley que es local es de la ciudad de Buenos Aires mañana a las 3 de la tarde tenemos una reunión en el Congreso de la Nación por otro proyecto de ley que presentó médicos municipales con el doctor Jorge Silerdi en el Congreso de la Nación para una ley nacional pero ya salió la ley de la ciudad mira los hospitales y lo que pasa en un hospital es una biopsia de lo que pasa en la sociedad los trabajadores de la salud porque la ley a pesar de ser digamos impulsada motorizada por la asociación de médicos municipales incluye a todos los trabajadores de la salud médicos y no médicos es decir hasta un administrativo quedó incluido en esta ley como te decía los hospitales son una biopsia de lo que pasa en la sociedad y que pasa en los hospitales la gente se acerca y ocurren en algunas ocasiones hechos de violencia algunos de estos pero hay que separar los hechos de violencia porque vos tenes hechos delictivos si tenes tipos que han entrado a los hospitales a hurtar a robar a hacer un ajuste de cuentas entre dos barras de fútbol y tenes después el otro tipo de violencia que es la intolerancia es decir en el hospital se ven situaciones de violencia que tienen que ver con muchas cosas esta división grande que yo te digo hechos delictivos netamente y después la intolerancia que deriva en la agresión al profesional de la salud el insulto la trompada el portazo la rotura de un vidrio y amenazarte con un vidrio bueno ante estas situaciones que se los tiros los tiros ha ocurrido los tiros y en el que está el piñero yo tengo fotos de la ambulancia baleada la otra vez en la Villa 31 la médica que la tiraron cuatro veces es decir que paso bueno con el correr de los años estas situaciones de violencia se fueron incrementando y entonces nosotros como gremio salimos a tomar una serie de medidas que fueron urgentes o sea a corto y a largo plazo las que fueron a corto plazo fue la instalación del 0800 en donde el profesional de la salud puede llamar para ser asesorado acerca de cómo hacer la denuncia o la denuncia la hago yo cuando no quiere ser expuesto cuando no quiere ser el denunciante el profesional de la salud la hago yo la denuncia badim michanchuk abogado denunció tal situación una amenaza una agresión hostigamiento etcétera etcétera eso fue como medida surgente después tuvimos charlas con el gobierno de los años aires y te digo la verdad es la única jurisdicción del país que tiene protocolo de seguridad mejor podría ser mejor seguramente podría ser mejor pero es la única que tiene el protocolo de seguridad nuestro 0800 estaba vinculado a un celular del ministerio de seguridad que nos mandan móviles inmediatamente se colocaron botones antipánico cámaras por todos lados se cambió la disposición de algunos lugares en cuanto a las puertas bueno el hospital centro llani terminó siendo un bunker por ejemplo después de una serie de episodios bastante traumáticos pero bueno es una realidad pasa con los maestros pasa con los profesionales pasa con la policía es decir totalmente como agreden a veces a la policía y la policía sabe que si los toca terminan expulsados de la fuerza entonces son situaciones que en lo que es en el ámbito de salud se trabajó sobre medidas urgentes con eso que te contaba después a largo plazo las negociaciones con el gobierno de la ciudad de buenos aires y con los legisladores y charlas de capacitación para ver cómo es el manejo porque a veces hay disparadores que tienen que ver con el mal manejo de la información por ejemplo es decir hay que hacer autocrítica también hay situaciones en donde desde el administrativo hasta el médico pueden tener una respuesta que no es acorde a la situación a la situación de vos ves la familia está conflictiva está a punto de explotar y por ahí hay una entonces una serie de medidas que incluyeron inclusive estos proyectos de ley que salió uno el 3 de agosto de este año y que dice el proyecto el proyecto de ley es una modificación al código contravencional que el código contravencional es como el código penal pero para conductas no tan graves no tan graves es decir en el código penal está la lesión la amenaza y en el código contravencional está el hostigamiento el hostigamiento es cuando alguien maltrata verbal o físicamente a una persona y lo hostiga eso es una contravención que tenía una pena que iba de 1 a 5 días de arresto y una pena de multa x que ahora no me acuerdo cuál es la modificación que se hizo y por qué salió esta nueva ley no porque no qué dice esta nueva ley esta nueva ley dice que en los casos en los que una persona hostigue a un trabajador de la salud o a un docente la pena de arresto puede llegar a 10 días es decir si vos hostigas a un vecino la pena de arresto puede ser hasta 5 días si es un trabajador de la salud sea administrativo médico o no médico puede ser hasta 10 días de arresto ahora si la conducta deja de ser un hostigamiento y es una amenaza o sea ahí entra a jugar el código penal que tiene penas más severas nosotros tenemos no nos orgullecemos pero tenemos dos casos de personas que están cumpliendo pena de prisión efectiva por amenazar a profesionales de la salud uno fue el 16 de julio del año pasado un tipo que entró con un fierro en la guardia del hospital Fernández que se vio en todos los vídeos que andaba corriendo profesionales de la salud con un fierro en la mano ese tipo está en cana y otro es uno que entró con un arma al CESAC 32 que pertenece al hospital pena amenazando que los iba a matar ese tipo está cumpliendo una prisión de 3 años efectiva bueno pero así debe ser así debe ser así debe ser en todos los ámbitos porque qué quedó porque qué pasaba cuando no era una lesión o cuando no era una amenaza el tipo quedaba te diría impunto entonces ahora esta ley dice bueno si esta situación de hostigamiento es contra un profesional de la salud tiene hasta 10 días de arresto bien hay muchos temas que quiero hablar y nos queda tan poco tiempo no sé cómo voy a hacer yo pensé que íbamos a estar sé que se viene la historia clínica electrónica lo que viene 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 que a mí ya me está asustando porque digo lo cierto que sí sí ya está ya está se promulgó la ley en octubre del año pasado y se estableció un plazo de 36 meses para su instalación entonces arrancó por los CESAC siguió por las guardias no sé cómo estará la guardia de este hospital pero va a ser los caños grises que llevan la fibra óptica y la instalación eléctrica nueva pero bueno de octubre del año pasado hay que contar 36 meses y ya va a estar instalada así que esto va a ser una historia única donde todos los hospitales están en realidad van a tener la información de ese paciente y así y hasta se habla de que el paciente puede a través de un mecanismo tipo pendrive chip hasta puede tener tener acceso puede pedirla puede pedir que le cargue la historia clínica otro de los derechos del paciente es tener acceso a la historia clínica por supuesto mira derecho de la historia clínica en papel ya tiene decir es una obligación y está estipulado en la ley que dice que si vos querés pedir una copia no cualquiera yo o quien yo designe no es que puede ir a alguien y diga no yo hace 15 años que vivo con Vadim vengo a pedir no si es así tiene que presentar un certificado de convivencia de unión civil hoy si está casada conmigo si no es personal claro entonces ya la historia clínica de papel alguien se presenta una noticia de dos líneas vengo a pedir mi historia clínica eso ya lo podía hacer era su derecho tenía 48 hay 48 horas para entregar las copias salvo que sea voluminosa entonces es más tiempo y la historia clínica electrónica es lo mismo cuando salió la ley 26 529 que habla sobre la historia clínica electrónica del año 2009 y la del año pasado que es de acá de la ciudad establece que la historia clínica electrónica es válida es legal siempre y cuando se cumpla con dos requisitos el primero es que como nosotros no tenemos legislada la firma digital para entrar y evolucionar vos cuando querés entrar y evolucionar la historia clínica de un paciente te van a dar un PIN un código de cuatro dígitos cinco dígitos entonces vos vas a poner tu código y vas a escribir entonces todo lo que se haya ingresado a partir de ese código se entiende que lo ingresaste vos es como tu firma y el otro requisito que tiene la historia clínica electrónica es que no se pueda escribir y borrar como si fuera un Word es decir no es que yo me siento, escribo, evoluciono un paciente y después al otro día quiero cambiar, entro, delete, 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 borro no tenés que modificar podés hacer los agregados pero siempre va a quedar constancia de lo que habías puesto primero y tenés que explicar por qué lo agregas después que es como el erroce claro en una historia clínica de papel perfecto porque también la ley aclara que vos no podés usar liquid paper en una historia clínica de papel no podés tachar no podés sobre escribir tenés que poner erroce y abajo o ni bien puedas porque por ahí ya hay otra evolución lo más seguido que puedas es decir bueno cuando quise cuando puse a febril a las 10 de la mañana quise poner febril porque me confundí con el paciente de la cama 38 bien un tema que a mí me encanta y que nos queda re poquito para hablar de él pero bueno salud mental la nueva ley de salud mental que vos algo dijiste antes hemos tocado todos los temas que bueno antes estaba la ley 448 del gobierno de la ciudad y ahora tenemos la ley nacional sí digo qué es lo que más te gusta de la ley para poder sintetizar porque no nos va a quedar mucho tiempo y qué es lo que no estarías tan de acuerdo bueno si arranco lo que más me gusta es cortito y lo que menos me gusta porque en la práctica no funcionó bien es mucho más pero vamos a hacer algo en honor a estos 5 minutos que nos quedan o 4 no sé cuánto nos quedarán digo qué es lo que más me gusta y bueno me gustan los enunciados que tiene quién no puede quién puede no estar de acuerdo con el respeto a los derechos del paciente con patología o con enfermedad mental etcétera etcétera me gusta entiendo y yo soy en principio soy confiado y optimista digo entiendo que al principio hubo una buena voluntad de los legisladores pero veo que en la práctica esa buena voluntad se fue para el otro lado porque digo vos querés respetar los derechos de un paciente de salud mental y la ley dice que hay que internarlo en las guardias de los hospitales generales de agudos no están preparados entonces le respetas realmente los derechos a un paciente de salud mental obligando a los profesionales a enterrar a la guardia de cualquier hospital que no tiene un servicio adecuado que no tiene un lugar adecuado que no tiene el personal idóneo nombrado para ese paciente hoy tenemos en la guardia de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires mal que nos pese pacientes psiquiátricos mezclados hablando mal y pronto con pacientes que no son psiquiátricos con todo lo que eso conlleva tenemos pacientes psiquiátricos que de repente tienen una excitación psicomotriz en la guardia del hospital x y no tenemos nombrado el personal idóneo al respecto para poder contener vos pensás que para poder contener a un paciente con una excitación psicomotriz necesitas mínimo 5 personas mínimo 5 personas idóneas para eso porque si vos no estas preparado para hacer una contención del paciente con una excitación psicomotriz podes poner en riesgo la integridad física del paciente o la tuya como paso en la guardia de otro hospital de acá de la ciudad de Buenos Aires en donde hicieron lo que pudieron se terminó rompiendo la aguja con la que estaban tratando de inyectar una medicación para sedarlo y le salto a la médica el contenido en el ojo con todos los riesgos de infecciones que eso implica entonces vos me decís te gusta la ley y la verdad que los enunciados de la ley me gustan funcionó la ley no la verdad que no no funcionó porque el sistema debería haber estado preparado antes que la ley porque si no esto es como poner el caballo atrás del carro ¿entendés? es decir, tenemos una ley que dice es decir, que faltan recursos humanos y recursos físicos el sistema se tiene que adecuar es decir, no tenemos la cantidad los hospitales generales de aguda de la ciudad de Buenos Aires no están preparados para recibir pacientes psiquiátricos y encima hay una tendencia a atacar los monovalentes los hospitales neuropsiquiátricos cuando en realidad son excelentes y hay pacientes que realmente los necesitan y otra cosa que la ley en la práctica no anduvo bien no anda bien es que restringió al máximo la posibilidad de hacer internaciones involuntarias es decir, hoy para internar a un paciente la ley dice tiene que haber riesgo cierto e inminente ahora eso muy perdón por la charla de café pero digo, ¿qué tenés que ver al tipo? no, no, porque está dirigido a la gente tenés que ver al tipo parar en la cornisa ahora vos tenés una familia que tiene un paciente que sabe que tiene tendencias pero si no hay riesgo cierto e inminente el profesional no lo puede internar y tenés una familia que necesita que ese paciente sea internado aunque sea para estabilizarlo ¿se entiende? entonces hoy el riesgo la posibilidad de hacer internaciones involuntarias se restringió al máximo vos me decís eso está bueno y en principio suena bien pero en la práctica vemos que hay un montón de pacientes que quedaron en el medio porque vos tenés la internación voluntaria y tenés la internación involuntaria pero en el medio hay una franja de pacientes que no te van a aceptar una internación voluntaria te dicen no, no, yo no voy yo no voy pero el médico no observa objetivamente una situación de riesgo cierto e inminente mira como pasa el tiempo Martín nos está levantando el dedo y eso quiere decir que nos queda un minuto del programa para los saludos te agradezco muchísimo que hayas venido que te hayas tomado el tiempo el restado del tiempo a otras ocupaciones para estar en esto de aquí hablar que se repita pronto cuando quieras y tengas algún otro tema que nos quieras contar algo nuevo alguna ley alguna situación está abierto el espacio para que vengas y bueno y siempre hay muchísimo para aprender si, bueno si, si en estos 17 años que llevo trabajando con ustedes tenía una pregunta que me quedó que me hizo un médico cual me dice por favor pregúntale no hay mala praxis para los políticos y los funcionarios públicos bueno nosotros somos funcionarios públicos una bomba si, por supuesto hay responsabilidad profesional es decir todo funcionario público tiene responsabilidad profesional un abogado tiene responsabilidad hay mala praxis es interesantísima esa pregunta porque se estigmatiza al profesional de la salud con el juicio de mala praxis y el abandono de personas cuando en realidad mala praxis no es un concepto exclusivo de la medicina mala praxis puede ser un abogado un escribano un contador un diputado un trabajo un profesional no no profesionales de salud todos pero digo todos los profesionales pueden cometer nos vamos que lástima se nos terminó el programa hasta el martes próximo chau Martín chau Mayra chau Kiara gracias por estar acá hasta el martes esto da que hablar un programa para seres humanos con sentimiento buscando oportunidades para sentirse mejor